Hoy, en mi condición de secretario general del PSOE y como candidato a la alcaldía, queríamos presentar los puntales o las cosas más importantes que hoy vamos a presentar también al mundo asociativo y a la parte social de Linares. Esta tarde lo haremos en una reunión que tenemos con ellos nuestro programa electoral, un programa electoral con el que afrontaremos las próximas elecciones municipales y un programa electoral que, como dice nuestro lema, el Linares que tú quieres, viene dado de la escucha que se ha hecho durante estos cuatro últimos meses. Se ha intensificado, aunque sabéis que llevamos muchísimos meses escuchando a la ciudad y lo único que hace es recoger las preocupaciones que tiene la ciudadanía, incluso las nuestras, sobre el empleo, la vivienda, los nuevos espacios verdes. Es fundamental también en ese modelo de ciudad que queremos los socialistas, nuevos espacios culturales y deportivos, mejores niveles de asistencia social, mayor participación y mayor transparencia si cabe en la gestión municipal. Eso es lo que hemos recogido, es el sentir que recoge nuestro programa después de escuchar durante varios meses a la ciudadanía y al tejido asociativo empresarial, sindical y social. Los cuatro pilares fundamentales, como digo, sobre los que se asentará nuestro programa va a ser ese. Será el empleo, los asuntos sociales, la transparencia y la participación y, como no, la dotación de nuevas infraestructuras tan necesarias para Linares. En cuanto a empleo y promoción económica, la búsqueda de iniciativas empresariales, como sabéis, ha sido el detonante del cambio durante estos últimos meses de fórmulas de gestión de la ciudad. Creo que el Partido Socialista tiene que avanzar en esa dirección, buscando buenos resultados, como se está haciendo, y buscando nuevas iniciativas empresariales. La creación, a través del Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo, de esas sinergias con emprendedores, con nuevos emprendedores, creo que es importante crear también un Consejo Local de Emprendimiento y Empleo, como ya se ha hecho con el Consejo Local de los Mayores, o fortaleciendo el Consejo Local de la Mujer. Realizaremos también, con la participación, como no, de algunas asociaciones o de distintas asociaciones, un plan estratégico del comercio local, algo tan necesario. Nosotros sabemos dónde poner el dedo, dónde hacer fuerte a nuestro comercio, como ya hemos demostrado en sendas campañas de Navidad. Y esta última, de primeros de año, para hacer que el tejido comercial de Linares siga creciendo. También tenemos ideas en nuestro programa, y lo podréis comprobar cuando llegue a casa, unos espacios muy concretos donde invertir en empleo y en promoción económica, como es la adquisición de los terrenos de la antigua CAMSA, en Linares-Baeza, cerca de 50.000 metros cuadrados de suelo industrial, que creo que sería importante que el Ayuntamiento de Linares pudiese adquirirlo para ponerlo a disposición de nuevos emprendedores y de nuevas iniciativas. Un plan local de empleo. Está claro que el plan de empleo Linares Joven, que nosotros proponemos, es un plan muy necesario en nuestra ciudad. Como sabéis, el año pasado y el anterior no lo pudieron llevar a cabo, puesto que ideológicamente no iba con ello, lo de la creación de un plan local de empleo. Y nosotros este año, ya que hemos tenido que acometer con bastante peso, cuanto a recursos destinados a los fondos de DUSI, el 70% que pone el Ayuntamiento, tampoco en este primer semestre hemos podido acometer ese plan local de empleo, pues nosotros en nuestro programa electoral apostamos por tener un plan local que haga que los jóvenes tengan un futuro, tanto formativo como en cuanto a su empleabilidad. También incrementar la bolsa de empleo público, como ya lo estamos haciendo y estamos demostrando desde hace bastante tiempo. Creo que la apuesta por el sector público tiene que ser un referente para el Partido Socialista a la hora de proponer empleo de calidad. Y así lo estamos haciendo, cumplimentando la oferta de empleo que ya existía y que no se habían sacado. Y nosotros comprometemos en este momento a que el PSOE, si vuelva a gobernar la ciudad, seguirá incrementando el empleo público. Y, cómo no, también un programa de becas destinado, sobre todo, a que los procesos selectivos que sacamos desde el ayuntamiento, todos los jóvenes o todas las personas que quieran acceder a ese empleo puedan, a través de unas becas formativas, tener la formación suficiente para poder optar con garantía a ese empleo. En cuanto a asuntos sociales, está claro que un espacio para las asociaciones asistenciales que tenemos en la ciudad, sabéis el nivel y el tejido, el número de asociaciones y el tejido asociativo que hay en nuestra ciudad, y creemos importante, por fin, dotarlo de espacios suficientes para que hagan su labor con calidad, como ya la vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Pero, en este caso, en este momento sí, creemos que somos capaces de dotar a las asociaciones de un espacio suficientemente cómodo para que desarrollen su trabajo. Mayor dotación presupuestaria y de personal, también en asuntos sociales. Y, cómo no, exigir y colaborar, cómo no, con la Junta de Andalucía en la creación de nuevos centros de día tan necesarios en la ciudad. Nosotros nos comprometemos a diseñar más centros de día, sobre todo en la zona de La Paz y en la Avenida de Andalucía. Incluso vamos más allá y queremos comprometer a la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, con la colaboración del ayuntamiento, a la creación de un nuevo centro de salud en el distrito La Paz y La Avenida. Un programa de acompañamiento a mayores que viven solos, tarifa gratuita, cómo no, con esa petición o esa escucha que hemos hecho a algunos colectivos, la tarifa gratuita de autobús para mayores. Y un estudio para el establecimiento de tarifa plana para usuarios, para ir disminuyendo el uso del automóvil, porque vamos encaminados a una ciudad más limpia, más verde y con menos tráfico. Y, cómo no, ayuda directa al alquiler, sobre todo para menores de 30 años. También, en cuanto a la transparencia y participación, nada tiene que decir lo que se ha trabajado en esa dirección, pero el Partido Socialista se compromete, una vez más, a ser más transparente, aún si cabe, y con más participación ciudadana, sobre todo en la toma de decisiones y en el control de la información que tienen que tener los ciudadanos con su ayuntamiento. Habilitaremos para eso, a través de los canales de comunicación, a través de redes sociales y los canales oficiales que tiene la Administración, donde podrán recoger tanto sugerencias como realizar consultas directas al ayuntamiento. Si este partido vuelve a ganar las elecciones municipales, como ya hizo en 2019, se publicarán, cómo no, las declaraciones de interés de los cargos electos, no a más tardar de 30 días después de la toma de posesión de la nueva corporación. Es una exigencia que creo que nos hace la ciudadanía y una exigencia que nosotros sí cumpliremos. A día de hoy tenéis que entender que en algunas Administraciones ni siquiera están estas declaraciones de interés colgadas a pocos días de que acabe el mandato. Cumpliremos también nuestro compromiso de elaborar unos presupuestos participativos para el 2024. Creo que el Partido Socialista ya ha trabajado en esa dirección, los colectivos de la ciudad lo saben, y creo que es importante que la ciudadanía y las asociaciones y diferentes colectivos que componen nuestra sociedad participen de sus presupuestos y digan dónde puede ir cada uno de los euros que invertimos en ellos y que recogemos a través de los impuestos también de ellos. Se reglamentará y crearán consejos sociales de participación, ya he anunciado el de empleo y economía, pero también se hará que sean más accesibles, con horarios en los que puedan participar realmente la ciudadanía. Si hay que poner esos consejos con convocatoria por la tarde, pues también se facilitará, como digo, esa participación activa de la sociedad en las tomas de decisiones del ayuntamiento. El establecimiento de concejalías de barrios creo que es importante, aunque a partir de coger el Gobierno, el PSOE se incrementó esa participación a través de las asociaciones de vecinos, creo que es importante que el PSOE proponga en su programa electoral la creación de una concejalía de barrios. Cada barrio tiene que tener una concejalía directamente conexionada con el ayuntamiento para establecer, así acercar el ayuntamiento y la toma de decisiones a los ciudadanos. Y se pondrá, como no, en marcha la Oficina de la Defensoría de la Ciudadanía, algo que ya está reglamentado, pero que creemos importante trabajar en ese defensor del ciudadano de Linares, para que todas las quejas, sugerencias o aportaciones que puedan hacer los ciudadanos tengan claramente identificado cuál es el recurso humano que pone el ayuntamiento a su servicio. Y termino con la infraestructura. La infraestructura urbana es algo indispensable para el futuro y el crecimiento de las ciudades. Redactaremos, como no, y ese es el compromiso que adquiere el PSOE en su programa electoral, electoral, perdón, el proyecto del Cinturón Noroeste, que junto con la urbanización del Periquito Melchor, que pronto finalizará, esperemos que este año, eliminará de una vez por todas la frontera norte-sur, como sabéis, coserá ambos territorios. Por supuesto, también y por su peso poblacional, dentro del conjunto de la ciudad, se proyectará un polideportivo cubripierto en la zona de Arrayanes. Creemos que es importante dotar de instalaciones deportivas también a los barrios, a barrios tan importantes y con tanto número de ciudadanos como es el de Arrayanes. Recuperaremos, como no, el espacio de la antigua casilla de Arrayanes en la zarzuela San Antonio para la construcción de un parque urbano muy similar al que, como sabéis, está enfrente del Instituto Politécnico Raya de España o enfrente del Hospital San Agustín. Es importante también la creación de nuevos espacios de esparcimiento y de zonas verdes. Se rehabilitará por fin el mercado de Santiago. Nosotros, el compromiso que llevamos a campaña electoral, algo que nosotros ya hemos iniciado, la rehabilitación del mercado de Santiago, no podemos consentir que el mercado de Santiago, después de cerca de cinco años, esté todavía en el suelo y no se haya movido ni un solo ladrillo a la hora de su rehabilitación. Y nosotros creemos que, levantando nuestro mercado de Santiago, crearemos un nuevo espacio de encuentro ciudadano y cerrará así el área de centro comercial abierto por aquella zona. Se creará también la ciudad de los niños. El PSOE lleva muchísimo tiempo hablando de la ciudad de los niños. En la zona de la Estación de Madrid creemos que es importante conectar la zona de la Estación de Madrid con la remodelación del Paseo de la Ermita y ahí crearemos conjuntamente entre las dos zonas la ciudad de los niños, donde se habilitarán parques, zonas verdes, zonas de esparcimiento para mascotas y espacios deportivos. También, como no, se desarrollará un complejo deportivo más allá de la pista de aletismo. Esa pista de aletismo tan ansiada y que a día de hoy ya es una realidad, nosotros vamos más allá y queremos dotar dentro de ese espacio, dentro de esos 40.000 metros, más de 40.000 metros cuadrados, que tiene la parcela, no solo la pista de aletismo, sino también desarrollar un complejo deportivo en torno a ella y la creación de un centro cívico y de día en el área, como he dicho antes, de la avenida de Andalucía. Creo que es importante que la gente conozca nuestro programa electoral, creo que es importante que la ciudadanía entienda que lo que propone el PSOE son realidades, solo tiene que comprobar lo que se hace frente a lo que se compromete y creo que a día de hoy el Partido Socialista Obrero Español de Linares es el único capaz de salir a la calle con un compromiso, como plasmamos en nuestro programa electoral, de realidades, de cosas conseguibles y de cosas que el PSOE está acostumbrado a hacer realidad. Solo hay que comparar para ver que nuestro programa es el más realista.